Muchas gracias. Qué lindo se ve nuestro salón desde aquí, con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión del Encuentro Regional de Empresas Herede. Quiero saludar especialmente a nuestras autoridades. Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que se nos va a unir en unos momentos más. Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que también se nos va a unir en unos momentos más. Autoridades regionales, encabezadas por el Intendente del Biodío, Sergio Yacaman, amigo de IRADE. Senadora de la Región del Biodío, Jacqueline Van Rysselberghe. Alcaldes, secretarios ministeriales, consejeros, directores de IRADE, mis queridos colegas. Carolina Parada, Gerente General de IRADE. A las empresas socias de IRADE y comunidad empresarial. A los medios de comunicación, amigas y amigos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva versión del Encuentro Regional de Empresas Herede 2019. Cuestión de voluntad. Todos los años buscamos entregar un mensaje concreto. Y este año, cuando estábamos pensando en el lema, quisimos reflejar un estado de ánimo que nos conectara también con lo que nosotros somos como institución. La voluntad es una actitud determinada y decidida que tenemos frente a objetivos que nos hemos trazado. Los temas que abordaremos en esta jornada son diversos y complejos y representan los grandes desafíos de nuestro país y de nuestra región. Y definitivamente necesitamos voluntad para abordarlos. Este encuentro, además, tiene un sabor especial porque en IRADE estamos cumpliendo 30 años. Hasta el año 89 fuimos una sucursal de ICARE en Concepción. Y empujados por los líderes empresariales de ese entonces, nos transformamos en un organismo independiente. Así nació IRADE, con un motor propio y espíritu regional. Mandatados para aportar a la excelencia de las empresas para compartir buenas prácticas y construir capital social para nuestra región. Hoy somos una casa para la comunidad empresarial, donde hombres y mujeres líderes, como todos los que están aquí presentes, vienen a aprender a aportar y a compartir desafíos comunes en un espacio de excelencia, confianza y colaboración que son los valores que promovemos. Hoy somos 65 empresas y queremos seguir creciendo. En estos 30 años, reafirmamos nuestro compromiso con la región. Y quiero referirme brevemente a nuestros actuales ejes de acción. El primero de ellos apunta a la mujer y alta dirección. Creemos en la complementariedad. Y nos alegra ver que en la región estamos bien articulados en torno a los desafíos de género. Con una mirada de urgencia, pero propositiva, desde nuestra particular misión, queremos promover y visibilizar el rol de la mujer en la empresa. Puedo citarles algunas de nuestras iniciativas en esta materia. Nuestro programa de formación de mujeres para la alta dirección, que el próximo 4 de septiembre comienza en su segunda versión. La formación del círculo de mujeres líderes, nuestra participación en la mesa pública o privada que lidera el Servicio Nacional de la Mujer. Y nuestro trabajo junto a RedMAD, la Red Nacional de Mujeres de Alta Dirección. Fruto de todo este trabajo, quiero anunciar con mucho orgullo que hemos sido recientemente invitados a exponer al Foro Global de la ONU Mujeres, que se llevará a cabo en octubre en Brasil, donde asistirá nuestra representación, nuestra gerenta general, Carolina Parada, para compartir nuestra experiencia con otros países. Otro eje importante es nuestro rol activo en el desarrollo regional. Nos interesa el desarrollo económico y social de nuestra región. Por eso participamos en diversas instancias público-privadas, entre las cuales se encuentra el compromiso, la iniciativa 3xI. Del mismo modo, destaco nuestra participación activa en el compromiso país, donde el sector privado está presente junto al Estado para abordar las urgencias del mapa de la vulnerabilidad. Solo un ejemplo de estos desafíos. En nuestra región hay 3.400 niños entre 5 y 18 años que no asisten a ningún establecimiento educacional. Son cifras y datos duros que deben movilizarnos. Aprovecho de felicitar a nuestro querido director, Andrés Arregada, por su trabajo de articulación en esta iniciativa y por invitarnos y motivarnos a todos los líderes empresariales de la región a participar de esta iniciativa y a conmovernos con un sector de Chile que nos vemos todos los días. Muchas gracias, Andrés. La sostenibilidad es otro eje relevante en nuestra agenda. Las empresas tenemos muy claro que no podemos crecer a cualquier costo. Cada vez hay mayor preocupación por promover buenas prácticas e implementar estrategias de sostenibilidad. Concepto que va mucho más allá de lo ambiental. Vemos con un agrado que cada vez un mayor número de empresas de nuestra región reporta sostenibilidad y lo hace con un mayor nivel de rigurosidad. Algunas compañías incluso han creado la figura de consejos ciudadanos con participación activa de la comunidad. Destaco aquí la labor del Círculo de Sostenibilidad de IRADE, que está trabajando en un estudio para dar a conocer el aporte social de las empresas en nuestra región. Queremos caracterizar la inversión social y queremos determinar qué áreas o focos requieren de un mayor esfuerzo empresarial. En IRADE decimos que no es suficiente que las compañías designen un encargado de sostenibilidad. Necesitamos empresas sostenibles. Muy de la mano con lo anterior, iniciamos una aproximación a los desafíos interculturales. No podemos ignorar una relación conflictuada que complica la paz social, complica la competitividad, los derechos de las personas y el estado de derecho. Sentimos la obligación de reflexionar colectivamente con un sentido constructivo, sobre todo cuando en la provincia de Arauco tenemos enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo turístico y cultural. Podemos integrarnos en este desarrollo con las comunidades mapuches bajo el paradigma del valor compartido. Como queremos promover el diálogo, esta tarde le daremos tribuna en el panel voluntad de parlamentar, que va a tener lugar en nuestra sesión de la tarde. En este panel abordaremos la compleja relación entre gobierno, la empresa privada y los pueblos originarios. Por lo tanto, están cordialmente invitados a permanecer en nuestro herede hasta la tarde. También quiero aprovechar de invitarlos a nuestro almuerzo, en el que les vamos a ofrecer un menú muy especial con influencia mapuche. También quiero destacar nuestro rol en educación ejecutiva, donde estamos focalizados en satisfacer las necesidades de educación continua de las empresas de la región. Los líderes requieren ser capaces de preparar a las empresas del futuro, retener su talento y responder a los desafíos de un entorno global complejo y cada vez más tecnologizado. En eso estamos en IRADE, con una agenda intensa, con foco en las personas y muy agradecidos de todos quienes han contribuido a engrandecer nuestra institución. Aprovecho aquí de recordar con muchísimo cariño a Francisco Migueles, quien hoy día no está con nosotros, ya que nos dejó en noviembre del año pasado. Su legado nos sigue inspirando todos los días. Muchas gracias. Por eso nuestro auditorio lleva su nombre, porque es un homenaje permanente a toda su trayectoria y su valiosísimo aporte a IRADE y a nuestra región. Sin embargo, lo que nos llena de orgullo también nos impone una tremenda responsabilidad. Cuidar la estabilidad de Chile es tarea que también le compete a la empresa privada y nos preocupa el panorama económico que vemos hoy día. Una economía desacelerada, una disminución consecutiva de proyectos de inversión, un panorama de incertidumbre para los inversionistas y una discusión política polarizada que no favorece el desarrollo social. Por lo mismo, no puedo dejar de referirme a la complicada situación que vive hoy día en nuestra industria pesquera. Como consecuencia de la ley de la jibia. La aplicación de esta ley impacta de manera directa en el empleo. A la fecha ya se han perdido alrededor de 900 puestos de empleo. Y esta cifra, al parecer, va a ir aumentando hasta llegar a cerca de 2.000 puestos de empleo. ¿Cómo resolvemos esto? Ahora existe una nueva iniciativa que busca eliminar la pesca de arrastre de la meluza, lo que impactará fuertemente en el empleo de nuevos trabajadores. ¿Cuántas familias más de nuestra región deberán sufrir la pérdida de sus fuentes de trabajo? Esto nos preocupa especialmente, señor Ministro. Esto nos demuestra la necesidad de mejorar la discusión política. Por lo que hoy vemos en la industria pesquera, es extrapolable a otros sectores de la economía. Estamos en una coyuntura delicada, lo que implica pensar y actuar responsablemente con una mirada multidisciplinaria. Cuidando, por un lado, las fuentes de empleo, la sustentabilidad de nuestros recursos y también la estabilidad del país. En materia de inversión, hay dos aspectos que nos preocupan. La baja consecutiva de la inversión a nivel país, que le pega también fuertemente a nuestra región. Y por otro lado, el complejo recorrido de los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Como dato, les comento que en la región del Biodío hay proyectos en calificación ambiental por más de 1.800 millones de dólares que están aún en tramitación. Nos preocupa que no se les esté dando la relevancia necesaria a la inversión y al crecimiento económico, porque sentimos que es el camino para avanzar a una sociedad de mayor bienestar, mejor calidad de vida y mayor igualdad para todos. No podemos disociar la economía de la vida cotidiana de las personas, porque la economía es un instrumento de bienestar social. Si queremos comunidades desarrolladas, necesitamos fomentar proyectos que contemplen inversiones sostenibles. Por todo lo anterior, queremos hacer un llamado a que las políticas públicas vuelvan a ser diseñadas en base a diálogos constructivos, como fue en el pasado, y que hizo que Chile saltara al desarrollo y disminuyera fuertemente sus índices de pobreza. Necesitamos un ambiente propicio para que los proyectos de inversión prosperen, lo que implica, por un lado, generar proyectos de excelencia, y por otro lado, contar con procesos institucionales más expeditos, con reglas claras. Necesitamos acelerar las reformas estructurales, pero con una mirada de largo plazo. Esta es una región industrial con talento para seguir creciendo, por lo que no queremos seguir viendo nuestras industrias cerrarse. Por eso, desde esta tribuna, quiero proponer un gran acuerdo nacional pro-regiones. Que busquemos en conjunto mecanismos para generar incentivos para que las empresas, a nivel nacional, pongan sus casas matrices en nuestras regiones. Que aceleremos la inversión de proyectos sustentables, de manera de poder avanzar en la retención del talento, en el fortalecimiento de la economía regional, y en la descongestión también de la capital de Chile. ¿Por qué no podemos instalar en BioBio una oficina GPS para la gestión de proyectos sustentables, de manera de acelerarlos y lograr una tramitación más expedita? ¿Por qué no podemos tener incentivos tributarios para que las empresas se instalen en nuestra región? ¿Por qué no podemos soñar con una plataforma logística de clase mundial, que nos convierte en macrozona, aprovechando todas nuestras ventajas comparativas? Claro que podemos. La historia del BioBio y sus grandes obras ha sido fruto del esfuerzo decidido de grandes hombres generosos. Quiero tomar prestadas unas palabras del historiador local y mi amigo Armando Carte, quien en un provocador manifiesto de ciudad nos dice, a Concepción hay que recordarle sus batallas del pasado para animarlo a enfrentar las peleas del futuro. Durante la conquista, nuestra capital de BioBio fue destruida 11 veces, y 11 veces nos pusimos de pie. Podemos pensar en grande, con visión de largo plazo. Es cuestión de voluntad. Muchas gracias. 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 Gracias.